¿Qué es el mundo de luna? Luna, luna, luna. ¡Qué lindo! ¿Estás bien, Claudio? ¡Ven aquí! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Hola, niños! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, Capitán! ¡Trae la pelota, Capitán! ¡Trae la pelota! ¡Bien hecho! Luna, lanza la pelota. ¡Corre, Capitán! ¡Ahora yo! Muy bien. ¡Buen perro! ¿Por qué será que Capitán se detuvo? ¿Será que ya no quiere jugar? Si él está moviendo la cola, debe ser porque está feliz. Y si él está feliz, ¿por qué no quiere jugar más? ¡Vamos a seguirlo! ¡Hola a todos! Parece que Capitán ya sabía que el abuelito llegaría a casa. ¿Entonces crees que dejó de jugar por eso, Luna? ¿Será eso? Sí. ¿Pero cómo sabía eso? Quizás el abuelito le dijo a Capitán que volvería a la hora de almuerzo. Pero, ¿cómo sabe que es la hora del almuerzo? Él debe tener un reloj de perrito. ¿Cómo es que Capitán sabía que el abuelito llegaría a casa? Yo quiero saber. Y yo lo tengo que saber. Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro es la sandía Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir Luna, creo que Capitán sabía que era la hora de almuerzo porque vio a la abuelita cocinando Y por eso se fue corriendo a esperar al abuelito Entonces debemos mirar a Capitán cuando el abuelito salga otra vez Luna, Júpiter, el almuerzo está servido ¿Vas a salir, abuelito? Así es Iré al pueblo a comprar una batería Adiós, niños Adiós, abuelito Adiós Ahora debemos estar atentos a Capitán para ver qué hace Pueden creer que olvidé el dinero ¿Vieron eso? Él sabía que el abuelo volvería Sí, y él ni siquiera alcanzó a llegar al pueblo Entonces, dicen que los perros son muy astutos Pero, ¿cómo sabía él que el abuelito llegaría tan rápido? Y no era la hora de almuerzo, Luna Solo sé que Capitán está viendo algo que nosotros no vemos Sí, ¿pero qué es? Solo hay una manera de saber eso ¡Vamos a imaginar que somos perritos! ¡Yuh-hú! ¡Oh, somos perros! ¡Miren! Yo estoy moviendo mi cola ¡Ah, yo también! ¡Miren! Yo puedo correr detrás de mi propia cola Pero ahora todo se ve muy extraño Sí, ahora todo se ve gris, amarillo y azul ¿Será que así ven el mundo los perros? Puede ser, miren eso Así que el amarillo y el azul son así Siempre quise saber ¡Qué bien huelen las flores! ¡Oh, oh, oh! Oigan, el cesto también tiene buen olor ¿Y ese ruido? Creo que algo se está acercando ¡Un colibrí! Y logramos oír sus alas moviéndose Me gusta Luna, Júpiter, ese olor es muy familiar Sí, Claudio, es cierto Estoy huyendo paso Alguien está llegando ¡Es Capitán! Luna, Júpiter, Claudio Ahora son perros, como yo Nosotros queremos descubrir ¿Cómo sabes que el abuelito está llegando Antes de verlo entrar? ¿Es porque tienes un reloj? ¿Un reloj? ¡No! Eso es para los humanos ¿Oyeron? No tiene reloj ¿Cómo puede adivinar tan bien? Pero necesitas una super audición Y un super olfato ¿O no, Capitán? ¡Guau, guau! Sí, igual que nosotros ahora ¡Es por eso! Tú sientes el auto del abuelito Antes que todo el mundo ¡Ruf, ruf! Sí, yo puedo oír el auto desde muy lejos Entonces, el oído de los perros es muy bueno ¡Ruf, ruf! Algunas veces puedo oír hasta las termitas comiendo madera ¡Guau! ¿Hasta las termitas? Sí Y por ejemplo, ese mosquito ¿Pueden oírlo venir? ¡Sí! ¡Yo puedo! ¿Pero dónde está? ¡Ahí! ¡Miren! ¡Él está muy lejos! Es verdad Casi siempre solo oímos a un mosquito Cuando está muy cerca de nuestra oreja Y también nos dimos cuenta de que tienes un excelente olfato ¿No es cierto, Capitán? Es cierto Con el olfato reconozco a las personas y adoro el olor de los abuelitos Y el de ustedes también ¡Guau! 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 ¡Es la mejor experiencia de todas! Los perros Los perros oímos muy bien Y sentimos los olores lejos también Cuando los abuelos a su casa van llegando Lo sabemos por el ruido del motor Me pongo muy contento y no lo voy a negar Cuando llega el abuelo empiezo a ladrar Mi cola se mueve y estoy muy animado Mi olfato y mi oído me mantienen informado Olfateamos muy, muy bien Y escuchamos muy, muy bien también Es la hora del cariño y nos vamos a mostrar Que al mover la cola el abuelito entenderá Olfateamos muy, muy bien Y escuchamos muy, muy bien también Es la hora del cariño y nos vamos a mostrar Que al mover la cola el abuelito entenderá ¡Guau, guau! ¡El abuelito al fin está llegando! ¡Guau! ¡Qué bienvenida tan cariñosa! Escuchamos el sonido de tu auto llegando Entonces el oído de ustedes debe ser realmente bueno Abuelito, tenemos algo muy divertido Para mostrarles a la abuela y a ti Toma, Júpiter, ponte esto Abuelito, ¿notaste que Capitán siempre está en el momento preciso esperando cuando tú llegas? Ah, es verdad, Luna Es porque los perritos tienen una gran audición Comenzará el show Los perros oímos muy bien Y sentimos los olores lejos también Cuando los abuelos a su casa van llegando Lo sabemos por el ruido del motor Me pongo muy contento y no lo voy a negar Cuando llega el abuelo empiezo a ladrar Mi cola se mueve y estoy muy animado Mi olfato y mi oído me mantienen informado Olfateamos muy, muy bien Y escuchamos muy, muy bien también Es la hora del cariño y nos vamos a mostrar Y al mover la cola el abuelito entenderá Olfateamos muy, muy bien Y escuchamos muy, muy bien también Es la hora del cariño y nos vamos a mostrar Y al mover la cola el abuelito entenderá ¡Qué lindo! Muy bonito, Luna Me encantó el show ¿Viste eso, Júpiter? Esa libélula se detuvo en el aire ¿Cómo logró eso? ¿Será que todos los insectos pueden detenerse así en el aire? Ay, son tantas preguntas Es el mundo de Luna Luna, Luna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!